Música Música Upepejarebeté, noticia inesperado, una suerte se agarrabo, deje guiajupitá Música Oye Ipadura, ABI se quebrantó, de emoción tiritando, a ser goce de uvej A esa de poca uvej, un pese mejor regalo, de amigos cuera y cuano, todo bien se nevejí Haz el petero que es ayer Música